¿Esta niña quién es? ¿Dónde es esta niña? ¿Eh? A ver... ¿Dónde eres tú? No... Bolivia. Hay mucha gente por ahí. Yo también está por ahí. En América. Este es el pelito con las manchitas, ¿tiene? Sí. Ah, ¿sabes quién son estos? ¿Los miembros de Doña Dorinda? Esta es un 3 o un 5. Señor Dorinda... ¿Y tu abuelo? Pero lo tengo aquí, es un 3, un 3. Era primo... Espérate que... ...y salía no sé qué en segundos. Pues ese... Esa es que se convirtió en un 5. ¿Cómo? Que salía la pieza y pasó un ejercicio y ponía no sé qué en segundos. Pues... Esa es el paso... ...hace un 5. ¡Ah! ¿Dónde está el apartado A? Pone B. Ah, es que el A ya estaba hecho yo conmigo. El A ya era con la que ambas rectas se conmigo. Es lo primero que hay que hacer. Es que era eso, ¿no? No. ¿Estaba hacerlo? No. Es decir, yo no estaba conmigo. Después de hacer el A ya, es su A ya. Una de sus tortillas. Vamos a ver qué tiene que pasar. Y esto es Z, seguro. ¿Y esto es Z? Sí. Es Z. ¿Habéis te cortas peras? ¿Habéis te ponés guapo? Sí. ¿Y estas cajas? A ver. ¿Qué estáis haciendo ustedes? Matemáticas. ¿Qué tiene que pasar para que se corte? No. 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 ¿Cómo saco el texto directo? ¿Tú te acuerdas? Para sacar el texto directo yo me he cojo. Hay tres incógnitas a las que se repiten las llamadas lambda y sacas la paramétrica y ya te sale menos. Llamo ahí lambda y me sale 2x igual a lambda más m, con lo cual x es lambda partido 2 más m partido 2. Y z sería igual a 3 menos lambda. Claro. Todo esto sería. Tener cuidado porque no son nuevos. En falta de 67 sería 0,67. Ah, ya sería. Sería 0,67. Los 65 centímetros. Entonces esto sería. 1,6. Un medio. 1 menos 2. Vale. Y un punto cualquiera sería. M partido 2, 0,3. Estáis bien, ¿no? Ahora hago lo mismo por el lado. Todo lo borro. Pongo que x es igual a x más y es igual a 2. Y x más 2z igual a 3. Y pongo que x es igual a lambda. Y entonces y es igual a menos lambda más 2. Y z igual a 2. Y z igual a menos lambda partido 2 más 3 partido 2. Entonces de la otra, de estos directores. 1. 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 medio. Y un punto. Lo voy a llamar de. 1,73. Venga. Bien. Vale. Ahora acabo con ese. En fin. Ahí me quedo. Vale. Para que se corte. Entonces te voy a pasar lo siguiente. Que si tú coges los dos vectores directores. Esto tú lo tienes que aprender. No. Bueno. No. A ver. Aquí voy a meter y negro. Yo lo voy a cambiar, ¿vale? Vale. Y restan los dos puntos. Se tiene que dar cero de terminante. Para que se corte. Si no, no se corte. Hacemos... No, esto también creo. No, no, no. No, no, no. Y despeja la M. ¿Vale? Vale. Yo puedo decir que la hipotenusa del otro triángulo es... 27. La hipotenusa, ¿no? Sí. Igual la C de aquí M sale 1. Seguramente. Ehhh. ¿Cómo? Los triángulos están. ¿Vale? Eso es para sacar la mente. Y ahora hay la ecuación del plano que contiene a R y a S. ¿Y qué ha hecho? No lo ha terminado. No lo ha terminado. ¿Pero qué ha dicho? Eh... No lo ha terminado. No lo ha terminado. No lo ha terminado. No lo ha terminado. Esto lo puedo guardar, ¿no? Bueno, lo puedo guardar esto. Es que... Es que hay un chiquillo. Aquí, como voy a estar directo, esto es donde la diga. No, pero lo ha terminado. Lo ha terminado. No lo ha terminado. No... Vale. Esa es 27 de partido 9. Uh-huh. Es igual a X partido... ¿Qué tal? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Sí? Sí. No sé. Un plano que no tenga las hojas tiene que tener, para definir un plano de vellito, dos vectores directores y un punto, ¿no? ¿Todos los ejercicios que hicimos ayer de ningún? Con que tenga el punto, aquí me explico, con que tenga el punto donde se corta y los vectores directores del plano, o sea, los dos vectores directores de la recta me valen, porque ese punto pertenece a las dos rectas y también plano, no los contiene. Y los vectores directores de la recta me valen que sea la otra razón, con eso debería ser suficiente, ve lo que pone aquí. Mira, se ha sacado las ecuaciones, pero luego no ha hecho nada. Pues el terminar en casa, entonces le voy a buscar a ver si está bien lo que te he dicho. Gracias. 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 Gracias.